Chau, chau Cionarme más gasolina Esa me gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina ¡Dame más gasolina! En la mañana la turbina No discrimina Por eso tiene un país de magestinas Chastica la papilla Y es una puta la sombra de tu toudina La tierra... ...seупina a tu toudina